Hola, soy Daniel Vidal, paleobiólogo de Sauropodos. Hola, soy Paco Casco, paleoistólogo y paleodivulgador. Soy Carlos de Miguel, y trabajo con reptiles marinos del Triásico. Y esto es... ¡Dino Busters! Ah, y que sepáis que tenemos un podcast. Pero si ya lo saben, que somos tofamosos, tron. Bueno, pues... Aquí estamos en Cosmokaisa, en Barcelona, viendo a Trix, que es un Tiranosaurus rex. Muy, muy completo. Y la verdad es que es una... Más de 12 metros de longitud, es enorme. 12 metros y medio, más o menos. Es ligeramente más grande que su, ¿verdad? Sí, unos 30-40 centímetros más largo. O sea, ahí ajustando al milímetro. Al milímetro, sí señor. Y la verdad es que es una pasada. Es enorme. Tiene un montón de huesos originales. Los que no han sido replicados a partir de sus propios huesos o de otros Tiranosaurus. Y hay algunos impresos en 3D. Con el otro lado, dados la vuelta. Exacto. O incluso sacados de otros Tiranosaurus. Y tiene cosas muy curiosas. Este año tiene, por ejemplo, signos de una infección muy evidente. Exacto. Muy evidente ahí en el morro. Eso es. Tiene las típicas patologías en la mandíbula del parásito, este protozo que se come el hueso de los pollos en la actualidad también. Es muy impresionante. Podemos ver en las osificaciones en general de todo su esqueleto y sobre todo en las espinas de las vértebras, que sería un animalito ya mayorcito. Eso es. Ya no sería joven. Un madurito. Sería un madurito interesante. O una madurita. O una madurita interesante. Y la verdad es que es un ejemplar precioso. Sí. Es un ejemplar precioso. Recomendadísimo venir a verlo. Totalmente. Y ya está. Y ya está. Eso es todo. ¡GAME BLUE BASKER!